Este será el sexto día de marchas, ya tenemos noticias que en la ciudad de Bogotá, esto está muy concentrado en Bogotá ahora, hay interrupciones de la movilidad en distintos puntos, en Suba y en el centro de la ciudad en honor de Dylan, el joven revoltoso, porque lo era, no hay duda ninguna, que estaba participando de una marcha convocada para desestabilizar las instituciones, eso es lo cierto, volvemos a lamentar que haya muerto, no nos gusta ningún muerto, en ningún sentido que sea la conducta del muerto, en Colombia no existe la pena de muerte y tenemos que respetar la vida y se estaba respetando, pero accidentalmente murió este joven y está paralizada la ciudad hacia la 19 con cuarta y toda su zona de influencia, pues que es todo el centro de la ciudad. ¿Quién nos va a comentar en este momento estos seis días? Ya son seis días, cuando lo invitamos íbamos en cuatro, jueves, viernes, sábado, domingo, pero ya tenemos lunes, ya tuvimos lunes, que sabemos lo que pasó y ya tenemos martes. Doctor Omar Bula Escobar, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, muchas gracias por la invitación, buenos días a todos los que escuchen. Bueno, ¿cuál es la visión que usted tiene de los acontecimientos que cada minuto cambian, pero hay que hacer un diagnóstico de lo que se puede hacer sobre la base de lo que uno ya sabe, de lo ya ocurrido? Sí, doctor Londoño, yo creo que es muy importante, primero que todo, caer en cuenta de que el problema no es un problema solo local, no es un problema del sur de Bogotá, ni de Chapinero, ni siquiera de Bogotá, ni siquiera de Colombia, trasciende nuestras fronteras y es muy importante separar las causas, el origen de estas marchas, de las consecuencias. Las consecuencias son las que vemos hoy en vidas, la de Dylan, la del otro señor que hubo, acabo de enterar, en Verbenal, en Bogotá, por una bala perdida murió, parece que hay una niña en coma en Santander de Quilichao por las protestas. Esas son las consecuencias. Los orígenes y los motores de estas protestas son un tema diferente y es sobre ese tema que me quiero concentrar. Las protestas que hay en este momento en Colombia no son diferentes de las que ha habido en Chile y en Ecuador, en muchos respectos. Primero que todo, la dinámica misma de lo de Chile es idéntica a la de Colombia, ha estado en contacto con amigos chilenos y las coincidencias son cabales. Básicamente la destrucción de la infraestructura pública, animar a los estudiantes a salir a luchar por causas sociales, de alguna manera como una especie de plataforma para poder implementar actos vandálicos y violencia. Ecuador fue muy parecido también. Además fue anunciado. Yo tengo un problema en entender cuando las cosas son tan anunciadas y tan claramente cuál es el elemento de duda. Diosdado Cabello en Venezuela anunció cuando Chile comenzó y después del Ecuador que había un movimiento expreso y deliberado en la región para tratar de implementar el bolivarianismo venezolano. ¿Quiénes son los líderes del bolivarianismo venezolano? Los grandes narcotraficantes de América Latina, los grandes carteles de droga de América Latina, eso incluye obviamente el ELN y las FARC. Elementos de las FARC fueron encontrados en otros países como en Ecuador y hasta en Chile también y se trata entonces de un tema muy, muy importante, doctor Londoño, que muy poca gente conoce, de una importancia capital que se llama el crimen transnacional organizado. El mundo se globalizó, pero no solo se globalizó por el iPhone o el smartphone que tiene la gente en la mano y que puede ver lo que pasa en Corea del Sur y en África del Norte. El mundo se globalizó socialmente y culturalmente, pero también se globalizó políticamente. Y los fenómenos del pasado internos a las naciones no son los mismos de hoy. Se ha perdido soberanía porque hay una sobreposición, ¿no es cierto?, de los intereses internacionales sobre los nacionales con una influencia que nunca ha tenido antes. Esto es propio del siglo XXI. Estos son fenómenos nuevos del siglo XXI, no comparables a los del siglo XXI. Entre ellos, la expansión del crimen transnacional organizado a nivel mundial y el meollo, el meollo mundial, el centro, el núcleo mundial del crimen transnacional organizado está en Colombia y Venezuela. ¿Por qué? Porque una de las actividades más lucrativas del crimen transnacional organizado son las drogas y para nadie es un secreto que Colombia es el primer productor mundial de cocaína. Entonces, lo que estamos viendo hoy hay que diferenciarlo también, no solo en términos de causas y consecuencias, sino también de los actores. Entre los actores están los estudiantes. Son jóvenes, todos con buenas intenciones. Como todo joven, reacio a la injusticia, aunque no solo por ser joven hay que serlo, siempre. Pero obviamente hay más emoción en los jóvenes en este sentido, que son guiados por una serie de temas coyunturales. Yo estaba escuchando unos cinco minutos antes de la conversación anterior y veo que lo que están pidiendo los del paro es básicamente cambiar a Colombia. ¿No es cierto? Hay tantas reivindicaciones juntas. Inclusive una cosa es la igualdad de género, por ejemplo, que hace parte de agendas internacionales. La igualdad de género es otra cosa que tampoco surgió espontáneamente en 15 países, porque de pronto todo el mundo se despertó al mismo tiempo. Estas son agendas transnacionales y la gente tiene que entender que hay intereses por encima de esto. ¿Cuáles son los intereses más grandes que hay detrás de este paro? Los del crimen transnacional organizado. Cuando hablo del crimen transnacional organizado, no me refiero solo a los criminales per se. Las características del crimen transnacional organizado, que constituye la segunda prioridad de los Estados Unidos en su estrategia de seguridad es 2007. La segunda, después del yihadismo, yihadismo y crimen transnacional organizado. Las características de este fenómeno enorme de 2.1 trillones de dólares a nivel mundial y en droga hablamos de 500 mil millones de dólares anualmente, por lo menos, es que también hay actores grises. Los jugadores grises son aquellos que están de un lado del crimen y de un lado de los supuestos no criminales. Incluye banqueros, políticos, todo tipo de cosas. Y es una cosa muy amorfa. Y uno dice, bueno, ¿y entonces quién es? ¿Quién es el jefe del crimen organizado? No lo hay. Esto es una redocracia. Las redocracias son los que caracterizan las relaciones entre la gente hoy en día producto de la tecnología. El hecho es que son mucho, mucho más sofisticados e inclusive a través de esos jugadores grises tienen un pie dentro de los medios de comunicación. El mundo entero está mencionando que América Latina está despertando a una desigualdad y a una injusticia de pronto espontáneamente. Aquí no hay nada espontáneo. Absolutamente nada espontáneo. No solo estaba anunciado, planificado. Ya nos habían dicho, eso viene. No solo no es un paro tradicional en el sentido de que la gente sale, protesta. Siempre habrá un vándalo de por medio que aprovecha y hace algunos robos, pero en general la masa más grande es la de la gente honesta y buena que sale a protestar. No, este no es un paro como este. Es un paro programado, organizado, donde tenemos cientos de personas, cientos de personas a través del país vandalizando de dónde salieron un día para otro y cómo se sostienen, quién los financia. Esto tiene una fuerza por detrás muy grande y la fuerza más grande que hay por detrás es la fuerza que fue representada en Venezuela por lo que se llama el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo del cual yo vengo hablando desde hace más de seis años y la gente lo veía como una, ¿no? Uno lo veía como una teoría de conspiración. ¿Qué es eso del Foro de Sao Paulo? Hablé hasta con extranjeros, con las autoridades americanas. Te pasé un libro del Foro de Sao Paulo hace cuatro años, tres, cuatro años. No. Ahora sí, de pronto sale, ahora sí existe. Se reúne en Venezuela, en Caracas. Tiene una reunión en la cual además están representados los principales capos de los carteles de cocaína de América Latina. Es básicamente una reunión del crimen organizado que, como digo, también tiene unos aspectos políticos, ¿sí? Y decide una estrategia para desestabilizar a la región. Esa desestabilización le está dando en los tres países relativamente más estables, menos Brasil, porque Brasil es un caso aparte. Pero Chile, el país más próspero de la región, con mucha desigualdad. Hay mucha desigualdad en nuestros países. Eso no lo niega nadie. Aquí se trata de cómo solucionar estos problemas. Y lo que estos paros están haciendo desafortunadamente, porque conozco a muchos jóvenes y hablo muchísimo con los jóvenes permanentemente para estar informados, es encontrar una serie de argumentos coyunturales en muchos casos. ¿No es cierto? En el caso de Ecuador fue el préstamo del FMI. En el caso de Chile, pues ya terminaron con una constituyente, que es por lo visto lo que buscan acá. Pero básicamente estos cambios, o cualquier cosa que surja, va a ser una excusa para poder hacer un paro y para poder salir a las calles y desestabilizar al país. Ahora, ¿quién paga? Nosotros todos. El que está perdiendo aquí es Colombia, pero a una velocidad impresionante. ¿No es cierto? Está perdiendo no solo por la niña de los 15 años en coma, ni en el señor de Berbenal que murió por bala perdida, ni por Dylan, ni por los no sé cuántos policías heridos, ni por la... Ahora acabo de ver en televisión a la... Creo que es teniente, no sé, muy bien lo de los grados militares, que hirieron y sin su uniforme, sentada en su cama, es una niña como cualquiera, ¿no es cierto? La gente tiene que acordarse que esta gente trabaja, ¿no es cierto? Y tiene un uniforme y antes de ponerse el uniforme por las mañanas son idénticos a todos nosotros. Son gente que tiene un trabajo. Entonces hay una dinámica muy fea que se da en estos protestas y esa dinámica tiende a crecer y va a crecer ahora. Y depende de la responsabilidad y la madurez de todos los que están participando en este proceso, que se den cuenta que una evolución de la violencia solo... Con una evolución de la violencia solo perdemos todos y depende sobre todo de unos jóvenes, y se los digo a los jóvenes porque tengo hijos jóvenes, mejor informados, tengan mucho cuidado con la información que les están dando, ¿no es cierto? En esta marcha, ¿quién estaba promoviendo esta marcha entre otros? Timochenko. Timochenko, el señor Timochenko, a pesar de que está, pues obviamente, en su espacio político opinando libremente gracias al acuerdo de paz de Juan Manuel Santos e Iván Duque, sigue siendo, sigue teniendo el pasado que conocemos, ¿no es cierto? Que es el capo del cartel más grande de droga del mundo y de la historia, ¿no es cierto? Con órdenes de captura por cantidad de asesinatos, etcétera, etcétera, pues ojalá que el señor Timochenko se haya, se esté rehabilitando, pero el saber que él está promoviendo las marchas, ¿no es cierto? No es una garantía, es decir, es muy diferente si las promueve Gandhi a si las promueve Timochenko para ponérselo hacia la gente. Entonces no sean, no hay que ser tontos, hay que ser, lo que tenemos que mirar obviamente, es el bien de Colombia conjuntamente y para esto no se trata solamente de salir con buenas intenciones, sino de analizar cuáles son las fuerzas reales que hay detrás de estos movimientos y no son fuerzas exclusivas a Colombia. Hay una teoría por ahí que se llama, es que la teoría del pánico en el sentido de que es el Estado que está sembrando el pánico, mire, eso sí es, yo se los digo y hay varias personas conocidas que lo han mencionado, eso es absurdo, A-B-S-U-R-D-O. Eso es absurdo primero que todo porque eso implicaría que entonces se reunieran entonces el presidente de Chile, el de Ecuador y Colombia para hacer lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Esto es un fenómeno internacional, ¿no es cierto? El Estado básicamente tiene que defenderse con su fuerza, esa es una dinámica propia de todas las democracias y todos los estados y hay una fuerza pública y si hay gente que crea desorden pues tienen que pararlo y tenemos casos de lado y lado, los del bus azul por allá que se estrelló y que hirió una cantidad de gente que no tiene nada que ver con esto y no tiene nada que ver con la policía ni con el ejército y también lo de Dilan que sí tiene que ver con el ejército porque una guerra siempre tiene dos lados, un conflicto, esto no es guerra, gracias a Dios aún, porque aquí no saben en Colombia lo que es guerra, yo sí vi la guerra en Siria, yo sí vi la guerra en Irak, yo sí sé lo que es la guerra en el sur de Sudán y aquí no sabemos lo que es la guerra, estos son conflictos callejeros que están hirviendo y si seguimos se pueden convertir, se puede convertir en una guerra civil si seguimos así. Yo, yo entonces quiero resumir, doctor Loño, primero que todo aquí hay necesidad de, de separar causas y consecuencias. ¿Quién está detrás de esto? Sí, los intereses del Foro de Sao Pablo, el Foro de Sao Pablo representa el crimen transnacional organizado, los invito a todos a ver en mi canal de YouTube, en varios idiomas pueden encontrar información sobre el crimen transnacional organizado y sobre todo sobre la dinámica de la droga en Colombia, entiendan los fenómenos globales, nosotros no podemos, uno no puede actuar sin información y peor aún con información incompleta y esta información es demasiado incompleta, sobre todo en los jóvenes, no se guían solamente por lo que le dice su amigo o por el rumor que pasa o por lo que dijo la prensa, no, averigüen, estamos en la era de la información y ustedes más que nadie tienen la posibilidad en la mano, en un teléfono celular, de averiguar qué es cierto, qué no es cierto, porque al fin y al cabo, el que no está informado puede terminar marchando contra sus propios intereses. Qué exposición tan brillante y qué claridad, esto es un problema del crimen organizado a nivel internacional, promovido por lo que se llama el Foro de Sao Pablo, que es una asociación de criminales basados en el tráfico de droga y especialmente de la cocaína, ahí está la fuente de todo, como lo decía el presidente Uribe, este es el combustible que alimenta todas las guerras, todas, tienen descanso en la cocaína y la cocaína es la que está manteniendo el régimen de Venezuela y la cocaína es la que está patrocinando los desórdenes acá, porque mientras hay desórdenes y la policía está dedicada a controlarlos y el ejército se tiene que movilizar para tratar de poner el orden en los campos, los carteles hacen lo que les da la gana, multiplican su capacidad de producción y su capacidad de venta se siguen enriqueciendo fabulosamente y fortaleciendo su capacidad para hacer daño. Doctor Omar Bull Escobar, muchísimas gracias y que mucha gente acuda a las publicaciones que usted tiene, las publicaciones que se encuentran por vía digital para que se enteren realmente de lo que está pasando y para dónde vamos, donde esto no pare. Como lo dice muy bien el doctor Bull, esto no es una guerra, estamos muy lejos de una guerra, estos son conflictos internos que si se descuidan se convierten en una guerra. Doctor Omar Bull Escobar, analista político, experto en geopolítica internacional y escritor, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias doctor Londoño por el espacio y muchas gracias a todos los que escucharon.